Esta en marcha un golpe de estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo constitucional. La crisis, la Unidad es un amigo de Venezuela y de la venezuela. Al norte de América del Sur se encuentra la República Bolivariana de Venezuela. Su población asciende a 29 millones de habitantes, en una extensión territorial de 900 mil kilómetros cuadrados. Es un país inmensamente rico por la calidad humana de su gente, en recursos naturales y con una historia de conquista revolucionaria de vieja edad. Cuenta con grandes reservas naturales, conformadas por minerales, hidrocarburos, aguas y maravillas de la naturaleza. La patria de Bolívar, libertador de países y un soñador suramericano. Pueblo aguerrido que con una voluntad inquebrantable continúa su lucha por ser un país libre e independiente. Entender la lucha venezolana pasa necesariamente por comprender el nacimiento de la revolución bolivariana. En el año 1989 ocurrió el Caracazo. El hambre azotaba al país entero. Ahora aquí los que tienen la comida, la esconden, la esconden. Aquí tenían espaguetes y comida. Y todas ellas ellas escondidas, ellas ellas escondidas. Los chingos, los chingos, los chingos. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, en lugar de promover un programa político basado en la justicia social, implementó un programa neoliberal aupado por el Fondo Monetario Internacional. Convencido de que los venezolanos debían soportar sus consecuencias. Que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio. Que esto es lo que va a permitir... El pueblo se fue a las calles. Desbordado por las manifestaciones, el gobierno decretó un toque de queda, en el que se le permitía a la Fuerza Armada el uso de armas de fuego para reprimir. Hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país. El resultado fue 400 muertos y más de 3.000 desaparecidos. Un muchacho que vive al lado la mataron en la puerta de su casa, le dieron un tiro por el otro, y se le fue por la casa. El otro le dieron un tiro en el palco. La respuesta al Caracazo por parte de los militares patriotas fue dos intentos de golpe de Estado del año 1992. Los militares se alzaron no una, sino dos veces en un mismo año. El 4 de febrero, encabezado por Hugo Chávez, se llevó a cabo el primer intento de golpe. Y fue infructuoso. En propias palabras de Hugo Chávez, tenía que ocurrir así. Yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. Un día histórico, un por ahora que se convirtió en un para siempre. Aquel día histórico trajo como consecuencia una serie de eventos. Provocaron la salida de Carlos Andrés Pérez del poder. Un nuevo gobierno de Rafael Caldera tomó su lugar y otorgó un indulto a los militares patriotas. El pueblo recibió con los brazos abiertos al entonces teniente coronel Hugo Chávez. Tal fue el clamor que en 1998 se postula a la candidatura presidencial. Yo no soy un politiquero cualquiera que anda buscando votos. No. Yo ando buscando voluntades. Hombres y mujeres integrales que estén dispuestos a darle la vida entera a la salvación de Venezuela. No un voto. Gana las elecciones del año 1998 y asume el poder en 1999. Así pasamos del sueño revolucionario al gobierno revolucionario. Un gobierno popular que recibió un país quebrado junto a un pueblo hambriento de paz y prosperidad. Pero este proyecto revolucionario resultaba contrario a los intereses de los grupos de poderes nacionales y a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. El ataque no se hizo esperar y en abril del 2002 sufrió un golpe de Estado. El 11 de abril ocurrieron manifestaciones violentas en Caracas. Parte de la cúpula militar traiciona los ideales que juraron defender y se unen a factores económicos. Chantajeaban al comandante Hugo Chávez con más muertes inocentes y éste no se entregaba. Ya no me pare. Aquí no queremos ni un poño. Aquí queremos Chávez. Con el fin de evitar más derramamiento de sangre de su pueblo, el comandante decide entregarse como prisionero el día 12 de abril. Pero la Venezuela del 2002 no era la misma Venezuela de 1992 y el pueblo se rebeló. Los cerros caraqueños bajaron exigiendo el regreso del presidente legítimo. El día 13 de abril regresa Hugo Chávez al poder. Desde ese día hasta el presente, el mundo no olvida que todo 11 tiene su 13. En diciembre de 2002 ocurre un nuevo intento de golpe, pero esta vez con un método distinto. Se convoca un paro petrolero que paraliza la economía del país y tiene como objetivo derrocar al gobierno. Un paro criminal que le costó al país 20 mil millones de dólares. Pero una vez más, pueblo y gobierno juntos logran derrotar la intentona golpista y comienza la época con más logros sociales y económicos ocurrida hasta la fecha. Venezuela avanzó por un camino de paz y prosperidad sin precedentes. Lamentablemente, el comandante Hugo Chávez padece un cáncer que termina acabando con su vida. No sin antes decidir quién continuaría con su legado. En esa situación que obligaría a convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, mi opinión firme, irrevocable, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y obtiene una victoria electoral para la revolución. Desde el 2013 hasta el presente, el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido como objetivo mantener y profundizar las conquistas sociales obtenidas por la revolución. Pero el arduo trabajo que se realiza pretende ser empañado por toda clase de ataques dirigidos por la oposición y el gobierno de los Estados Unidos. La oposición se niega a respetar las instituciones de una manera radical y convoca en el año 2014 la salida para derrocar el gobierno legítimo. El gobierno de los Estados Unidos asume la jefatura del ataque y desde el 2015 comienza a dictar medidas en contra del país. Todo ello empeora desde la administración Trump. Y hasta la fecha se han dictado más de 150 sanciones que afectan financiera y económicamente a Venezuela. Todo se traduce en problemas para los venezolanos. El gobierno no puede disponer de miles de millones de dólares que deben ser destinados para programas sociales. No conforme con esto, han insistido continuamente que todas las opciones están sobre la mesa contra Venezuela. Golpes de Estado, invasiones, ataques terroristas. ¡Pasado martes, presidente de la pandemia! Guaido ha错 a disrespect a la gran lección de la pandemia. ¡Gracias! ¡Gracias! !... El presidente de la República de México ha estado en la investigación de la líder de la República de México y el líder de la República de México, Juan Guaido, sobre sus supiciones que está involucrado en el país de la fuerza de la fuerza de la fuerza. En el momento de que los blockados no son únicos, esto ha sido el peor en décadas. El estado Bolívar se encuentra en el sureste de Venezuela. Cuenta con grandes recursos y es de los estados más hermosos del país. La mayor parte del arco minero del Orinoco, es decir, más de 7.000 toneladas de oro, coltán, hierro y otros minerales, se encuentra en el estado Bolívar. Cuenta con las industrias básicas de Guayana, bastión del sector industrial nacional. El corazón energético del país se encuentra en el estado Bolívar. La central hidroeléctrica Simón Bolívar está ubicada en la represa del Guri y es una de las infraestructuras eléctricas más grandes y sofisticadas del país. La central hidroeléctrica Simón Bolívar genera más del 70% de la electricidad y tiene una importancia estratégica para el país. Atacarla provocaría un colapso generalizado. El día 7 de marzo del 2019, el sistema eléctrico nacional sufrió el ataque más grave que haya sufrido nación alguna en la historia. Las principales ciudades se convirtieron en lugares oscuros donde reinaba la angustia. Los relojes marcaban las 4 y 54 de la tarde, cuando de repente casi todo el país fue dejado sin electricidad. El objetivo, apagar el país, había sido logrado. Por ahora. La crisis se puede tomar como una amenaza, como una oportunidad. Nosotros entendimos que es una oportunidad, la oportunidad para afianzar y enfatizar la independencia en todos los sentidos. Escribir la central hidroeléctrica Simón Bolívar no es sencillo. Es una majestuosa e imponente obra de la ingeniería moderna. Es la piedra angular del sistema eléctrico nacional. Si el objetivo de cualquier ataque terrorista es apagar la revolución bolivariana, entonces el blanco de ataque será la central hidroeléctrica Simón Bolívar. En los años 50 se evalúa el potencial hidrológico de lo que es el Bajo Carónico. Es decir, ¿cuál va a ser su aprovechamiento en generar energía eléctrica a través del uso del caudal y de la altura y del desnivel que tiene el río? Esos estudios empezaron en el año 53. En el año 63 se inicia el primer movimiento de tierra de lo que iba a ser, o de lo que hoy es, la central hidroeléctrica Simón Bolívar. Esa primera etapa incluía la construcción de la primera casa de máquinas. Se vivió en dos etapas esta primera casa de máquinas. En la primera etapa fueron las tres primeras unidades de 230 kilovoltios, las unidades 1, 2 y 3, que se culminaron en el año 68. Continúa su construcción de la casa de máquinas número 1 hasta el año 78, se culmina la unidad número 10. Ese mismo año empiezan los trabajos de construcción de la casa número 2, casa de máquinas número 2, que culmina en el año 86, se inauguró en noviembre la central y la última unidad puesta en servicio fue en abril del 87. El día 7 a las 16 y 53 con 18 segundos fue el primer evento que sufrimos en el 2019. Ese día yo estaba en mi oficina, me llama centro de control, me informa que tenemos un evento importante en el sistema de potencia y muchas de las máquinas han salido de sincronización. Me dirigí inmediatamente al centro de control, evaluamos la situación, establecimos que mucha de la carga en 400 y en 800 kilovoltios había sido desconectada. Las máquinas quedaron muy pocas sincronizadas, dos máquinas en 400, una máquina en 765. Estuvimos desde las 16 y 54 hasta las 20 con 00 intentando restablecer el sistema de potencia. Establecimos los protocolos que definen la pauta para ese tipo de eventos. Pasamos nuestra alimentación de auxiliares al modo autoalimentado con las máquinas nuestras y cuando vino la caída, o es decir, que todo el sistema finalmente colapsó a las 20.00, estábamos en la posibilidad de atender cualquier situación de generación. Comenzamos con la evaluación de las máquinas, lo que generó el evento. Comenzamos a bajar todos los registros oscilográficos, los registros de los sistemas de datos. Primero, para establecer qué fue lo que pasó desde el punto de vista operativo y de mantenimiento. Y segundo, para saber de qué forma debemos atender la contingencia. En ese momento, pues, comenzamos a operar en el modo que nosotros llamamos manual-manual todos los sistemas de control automático fueron desconectados y nos pusimos a trabajar del modo en que se venía trabajando en la época de los 70, 80, que iniciaron esta planta porque teníamos indicios de que habían sido intervenidos los sistemas de control y sistemas de monitoreo remoto y control automático del sistema de generación. En sus 40 años de funcionamiento, la central jamás se había paralizado. Los procesos de generación, transmisión y de control están diseñados para que esto no ocurra. En el año 2019, desde marzo hasta julio, el sistema eléctrico nacional sufrió una serie de ataques de distinta naturaleza. Desde el uso de tecnología de punta, pasando por francotiradores, hasta provocar incendios en estaciones y subestaciones eléctricas. Los que se burlan cuando el gobierno bolivariano denuncia ataques cibernéticos al sistema eléctrico nacional son los mismos que alardean de sus asombrosas capacidades tecnológicas para causar esos daños sin ser descubiertos. En Venezuela, todas las tácticas, estrategias y tecnologías han sido aplicadas para intentar derrocar a la revolución bolivariana. Perpetraron el ataque criminal y por eso el tuit de Marco Rubio es muy revelador. Porque agredieron, por vía de ataque cibernético, un sistema que se llama sistema de control automatizado ARDAS. Repito, sistema de control automatizado. Hermanas y hermanas, ¿para qué sirve ese sistema de control automatizado? Esa es una especie de cerebro electrónico computarizado que regula las 20 máquinas del Guri, donde se genera el 80% de la electricidad para todo el pueblo de Venezuela. Tampoco hace falta ser especialista para inferir que el país de la agencia central CIA, agencia de seguridad nacional NSA y el comando cibernético es capaz de hacer todos estos ataques. Recientemente, en el año 2013, la agencia de seguridad nacional fue expuesta por uno de sus propios agentes. El estadounidense Edward Snowden reveló que dicha agencia expide a las comunicaciones de miles de millones de personas en el mundo. Un programa, un código matemático, una serie de algoritmos y datos que tienen el poder de atacar a todos aquellos que no cooperen con el imperio. Stuxnet es la causa de esta y otras tantas desgracias a manos de los gobiernos de Estados Unidos de Israel. En el año 2009, el programa nuclear iraní fue intervenido por la administración Bush a través de un troyano, un virus que se coló en los servidores de la planta nuclear de Natanz. Stuxnet afectó directamente la sincronización de las plantas iraníes, causando accidentes nucleares y la pérdida de una incalculable inversión por parte del gobierno iraní para asentar su soberanía energética. No solo Irán, Indonesia, India, Azerbaiyán, Pakistán y hasta los mismos Estados Unidos son algunos de los nombres que figuran en la lista de países afectados en las sombras por este virus. Y siendo Stuxnet, a su vez, la punta del iceberg del arsenal secreto del convenio norteamericano y Triton son solo otros de los elementos que permanecen como posibles armas a ser utilizadas en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Unlike Snowden, who is a contractor, I was in MSA. I believe in the agency, so what I'm willing to give you will be limited, but we're talking because everyone's getting the story wrong and we have to get it right. We have to understand these new weapons. The stakes are too high. We did Stuxnet. Las horas siguientes al ataque cibernético fueron de confusión y desconcierto. El pueblo venezolano no comprendía lo que estaba ocurriendo. El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, junto a la clase obrera de la Corporación Eléctrica Nacional, Consejos Productivos de Trabajadores, la Fuerza Obrera de las Industrias Básicas y en unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, fueron testigos del ataque y protagonistas de la ofensiva para restablecer el sistema eléctrico nacional. El país estaba apagado. Las comunicaciones se vieron sensiblemente afectadas. El trabajo no fue nada sencillo. Hubo dos tareas prioritarias en esta ofensiva. En primer lugar, transmitir calma a la población, para lo cual se abocó el presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta ejecutiva Adelcy Rodríguez y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Y en segundo lugar, lograr la comunicación y el apoyo permanente con la central Guri, para recibir, procesar y en conjunto planear las soluciones al ataque. Fue establecida una vía de comunicación estable y segura. No se conocían las dimensiones ni el alcance del ataque, por lo que para cualquier decisión asumimos que estábamos sufriendo un ataque continuado. La información comenzó a llegar de primera mano y en voz de los propios trabajadores de la corporación. Bueno, ese día lo primero que se hizo fue comunicarse con el despacho nacional, informar la situación de las dos casas de máquina aquí, que la disminuidad estaba parada. Y, bueno, se hizo el procedimiento para tratar de interconectar de nuevo porque todo el sistema estaba caído. En un principio pensamos que era una maniobra cotidiana por la apertura de los interruptores, pero inmediatamente se fue magnificando la apertura de los otros siguientes equipos. Lo que nos llevó a certificar fue que había una caída de planta. El panel mímico estaba alarmado, había demasiadas señalizaciones activadas. Hicimos realizar una maniobra, las cuales fueron infructuosas, lo que originó que nosotros tomáramos un plan de acción inmediata para corregir la situación. Nos dirigimos a las fuentes de los servicios auxiliares. Comenzamos a trabajar, a tratar de responder los servicios, donde nuestro trabajo no daba frutos. Y así nos mantuvimos por largo rato hasta que logramos al menos iluminar lo que era la parte de señalizaciones, control y mando de la subestación Uru. Ya se dijeron que se vieron una llamarada, algo azul en el cielo. Entonces, cuando llamo para acá, me dijeron que la fase B del autotransformador número 2 estaba en llama. Bueno, y ese día también recibimos el apoyo de los bomberos de Alcázar, los bomberos de Benalúm, bomberos de Sidor, hasta la misma alcaldía y el mismo gobernador se presentó aquí también, tratando de sofocar ese incendio porque la llama sí estaba bastante alta, bastante fuerte. De hecho, esa llama duró casi dos días encendidas. Mientras en Bolívar, en la central hidroeléctrica, la clase obrera luchaba para levantar el sistema eléctrico nacional. En Caracas, el presidente Nicolás Maduro dirigía la ofensiva revolucionaria desde dos frentes de acción. El decreto debe salir en Gaceta Oficial de reactivación del Estado Mayor Eléctrico, presidido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez Gómez y la reactivación de los estados mayores eléctricos de todos los estados del país, presidido por los gobernadores, gobernadoras y los protectores de los estados. Reactivarlo de manera inmediata. Los estados mayores eléctricos deben funcionar a diario para buscar respuestas, soluciones, arreglos a los problemas de esta guerra eléctrica que se nos presenta a nivel nacional, regional, local. Inclusive las escuelas y los liceos sirven de punto de coordinación, junto a las UBCH, los consejos comunales, el movimiento bolivariano de familia, junto a todas las organizaciones sociales, los colectivos, todos los clubs, las escuelas y liceos sirven para coordinar desde ahí todo el tema de atención del agua, del alimento, del transporte, de la comunidad, de la paz de la comunidad. Así que creo que es positivo ya ir a clase el próximo miércoles. Cierto, fue un momento en la cual de angustia, porque no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Al irse la luz, nos quedamos sin comunicación, no podíamos comunicarnos con los seres queridos, ni sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. En Caracas, el primer día fue muy duro, en plena caída del sol, y al llegar la noche, cientos de miles de caraqueños se desplazaron caminando kilómetros hasta llegar a sus casas, porque el apagón interrumpió el servicio de transporte público masivo Metro de Caracas. Al llegar a sus casas, sufrieron la falta del servicio de agua, porque los sistemas de bombeo también fueron interrumpidos. Mientras tanto, algunos hospitales se vieron afectados, resultando perjudicados pacientes, algunos con enfermedades de alto riesgo, otros incluso siendo intervenidos quirúrgicamente mientras ocurrió el apagón. Tanto impulso, desesperación de las personas, de los enfermos, de los niños que estaban acá, buscando la forma de cómo salvar su vida en el tema de ese ataque que se fue la luz, no podían ninguno de los aparatos, servían en ese momento. Gracias a Dios, contamos con un convenio de Cuba-Venezuela, donde los médicos cubanos hicieron todo lo posible para salvarle vidas a personas, para tratar de hacer, mantenerle la salud a las personas, en ese caso habla de mi madre, donde también nosotros como patria, como comunidad, como ciudadanos, también nos pusimos muy impulsivos. El pueblo atendió el llamado del gobierno nacional, mantuvo la calma y participó activamente en la ofensiva. Primeramente, una vez ocurre el ataque energético, se convocó a una reunión de todos los miembros del equipo político. Aquí fuimos realizando unas estrategias, distribuyéndonos cada uno por varias responsabilidades. En esa oportunidad, en el tema de comunicaciones, fuimos buscando un plan B, buscando los mecanismos a la hora que se cayeran las líneas telefónicas, cómo nos comunicamos con todos los actores políticos y sociales que tenemos dentro del territorio, y cómo ellos nos pasaban la información, porque era algo difícil, pues el tema de las comunicaciones telefónicas. Lo que hicimos fue una red, especie de radio EMBA, que lo que pasara en la parte alta, se fuera comunicando entre los distintos jefes y jefas de comunidad, jefes y jefas de UCH, hasta que nos llegara la información, aquí era la sede del PSU, que funcionaba como un comando operacional. El gobierno bolivariano desplegaba un plan de acción para mantener la paz y el orden en toda la nación. Mientras que la oposición emocionada y sin disimulo estaba convencida de que la revolución bolivariana sería apagada con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. En el Guri se libraba una guerra de nueva generación, y el campo de batalla era el sistema eléctrico. Ante un evento tan impactante como este, pues se activan todos los protocolos de seguridad, no solamente los operativos y de mantenimiento, sino también los de seguridad de Estado. Llegaron comisiones del DGCIN, del SEBIN, nos visitó la vicepresidenta con un equipo técnico, nos pidió nuestra percepción del momento, le explicamos la situación, le explicamos de qué forma lo atendimos, y comenzó una investigación local y también una investigación internacional. Y hay experiencias internacionales sobre este tipo de temas. Y pues recurrimos, el Estado Nacional recurrió a la asesoría adicional de los Estados rusos, chinos, iraníes, la Comisión de la Unión Eléctrica de Cuba también nos compartió con nosotros. Evaluamos todo el proceso que llevó a desencadenar en esas condiciones, y bueno, vimos que era un proceso, no era un tema aislado. Una vez fue extinto el fuego, comenzaron las labores para poder restablecer el servicio eléctrico. Una buena parte de la clase obrera de CorpoElect nunca había operado en la forma manual-manual. Era algo viejo para muchos y nuevo para otros. El personal jubilado prestó a contribuir con el levantamiento del CEN, se puso a la orden y participó. Y comenzamos, como planteé en un principio, operar en el modo que llamamos manual-manual. Esto es que un operador es el que controla la estabilidad de la frecuencia, le da consignas directas a las máquinas, de forma directa, sobre el panel del control, sin pasar por un procesamiento lógico a través de los computadores. En ese día, las perturbaciones que había en el sistema había que sincronizarla de forma manual. ¿Cómo hay en forma manual? La unidad generadora está girando, excitada, y nosotros aquí en Patria de distribución le damos la orden de cierre al interruptor, de forma manual. Siempre mirando los parámetros de tensión, ángulo de fase y velocidad de la unidad. Al comenzar a sincronizar máquinas y aumentar la generación, comenzó a transmitirse energía eléctrica al país, levantando, pero a su vez manteniéndose estable. Hombres y mujeres estuvieron días sin dormir, sin respetar descansos, triplicando guardias, dejando el pellejo en el trabajo. Quizás fueron minutos los que nuestra clase obrera tuvo para celebrar la victoria. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra eléctrica continuaba. El objetivo de apagar la revolución estaba integralmente diseñado para afectarnos desde la generación hasta la distribución. Desde el 7 de marzo se han perpetrado de magnitudes importantes al menos cuatro sabotajes al sistema eléctrico nacional. Primero fue el 7 de marzo, cuando lograron cortar el suministro de todo el sistema eléctrico nacional por la vía de un ataque cibernético con elementos, en esa oportunidad, electromecánicos. Y lo lograron. Solamente que se impuso la terquedad de la vida, de la ternura, de la fuerza de la revolución bolivariana. Cuando habíamos logrado la restitución de la gran mayoría del servicio eléctrico, el día sábado 9 lanzan un ataque electromagnético. Y lo digo así, con pelos y señales, porque los lacayos en Venezuela se burlaban. Eso son mentiras de Maduro, eso no es posible, no es posible un ataque cibernético, no son posibles ataques electromagnéticos. Hasta que vino su dueño y les mandó a callarse la boca. Porque el señor Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para, de resistencia ante ataques de pulsos electromagnéticos contra instalaciones militares, contra el sistema eléctrico, contra instalaciones nucleares y contra instalaciones petroleras. Y el día 11, día lunes, cuando ya se había logrado la restitución de casi todo el territorio nacional y por completo la región capital, generaron un chispazo y una fuga de gas aledaña a una subestación llamada Humboldt en el municipio de Baruta, al lado del centro comercial con Cresa, y eso generó que toda la población del municipio de Baruta tardara varios días más en recibir el servicio eléctrico porque debieron hacerse esas reparaciones. No se detuvieron. El día lunes, 25, a la 1 y 29 de la tarde, generaron otro ataque electromagnético que significó en pérdida de carga importante del sistema eléctrico nacional en todo el territorio nacional. Y el más bárbaro de todos fue el incendio que provocaron a las 9 y 47 de la noche en un patio de transmisión de Gull. Logramos controlar estos incendios, restablecer el sistema eléctrico nacional y desde ese momento nuestro Estado Mayor eléctrico nacional se declaró en ofensiva permanente, siendo esta la única manera de que el ataque permanente contra el CEN no volviera a dañarnos en tan graves magnitudes. La clase obrera volvía a celebrar con angustia pues el país continuaba sufriendo las consecuencias pero en plena conciencia de que recuperar todo el sistema de forma correcta requirió tiempo y paciencia. Los protagonistas de esta ofensiva fue el pueblo organizado y la clase obrera bolivariana. La recuperación del sistema eléctrico nacional fue posible gracias a que todo el sector obrero del Estado Bolívar se puso a la orden de la Corporación Eléctrica Nacional de la Central Simón Bolívar. La gobernación, las industrias básicas, las madres cocineras y la Fuerza Armada Bolivariana unidos en un solo objetivo desde apoyo técnico especializado hasta simple apoyo moral de acompañamiento durante las largas noches que duró la batalla. Mientras toda esta lucha ocurrió en el Estado Bolívar, el país entero era víctima y padecía las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico. El Poder Ejecutivo Nacional junto al Gran Pueblo Patriótico y la Fuerza Armada Bolivariana dictó lineamientos específicos para enfrentar los efectos del apagón. Desde Caracas, pasando por las grandes ciudades hasta el pueblo más lejano, se sintió la presencia de un gobierno que estaba dedicado exclusivamente a resolver los problemas. Todos éramos víctimas, todos estábamos sin electricidad, pero además el sistema de bombeo de aguas también se vio interrumpido. El Ministerio de Aguas junto al resto de ministerios, incluso el sector privado revolucionario, puso a disposición del país miles y miles de cisternas para llevar agua hasta el último rincón donde se necesitara. Ayudamos bastante a un grupo de personas de aquí del sector y también inclusive docentes que venían de sus sectores a venir a bañarse, a tomar el agua potable, todo para poder estar en sus casas tranquilos. Estuvimos aquí varios días, eso no fue tres días ayudando a la comunidad, eso. Duramos semanas ayudando a la comunidad. Se hicieron... Nosotros tratamos de que no crear esa zozobra de que venían solamente una familia a cargar tres pimpinas, cuatro pimpinas. nosotros colocamos un marco para poder ayudar una cantidad de agua para que alcanzara pensando de que se iba a resolver la situación pronto, pero como si no era pronto íbamos por el otro tanque, teníamos el otro tanque y así sucesivamente. Entonces, las cocineras de la patria vinieron también a cocinarle esos alimentos para las personas que estaban haciendo la cola para agarrar el agua que se le daba. Tuvimos la problemática que no había agua por la falla que había en el buro y el apagón. Y en la noche tomamos la iniciativa juntamente con el partido, nos asignaron un camión de tricolor con diez tanques de agua. Hay un yacimiento de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llena se rebosa y se bota por ahí, pero es agua de malantial. Pero para mantener a los medios privados que dicen que la gente estaba agarrando agua del guaire, no era agua del guaire, sino era agua potable que estaban agarrando la gente. ¿Por qué? Porque había la necesidad y cuando hay necesidad hay que desmentirle eso, que nosotros, los obreros revolucionarios, no estamos para agarrar agua del guaire, nosotros estamos para llevar el vital líquido. El sistema de salud fue atendido de inmediato. No falta un generador eléctrico, combustible para su funcionamiento o un cisterna de agua para que los hospitales pudieran garantizar al pueblo su derecho a la salud. El tema de la medicina, empezaron los doctores cubanos a ir a visitar casa a casa para saber quiénes eran los que estaban enfermos, quiénes no estaban enfermos el día y la noche del día 8. Comenzó como la apertura más fuerte porque era el segundo día sin luz y la gente desesperada porque ya se estaba dando saber el tema del ataque cibernético a nuestro país. Como no había luz, no había absolutamente nada en ese momento, muchos de la comunidad atacaron a los cubanos donde ellos solamente buscaron ser sensibles con el tema de lo que estaba pasando en nuestra ciudadanía. dentro de eso mi mamá enferma, tuvo que levantarse de su cama que estaba de reposo para evitar el ataque hacia nuestro doctor cubano, en ese caso ya ella siendo del comité de salud, para eso tenía el tema de la tensión alta y tensión baja, tenía diversidad de las tensiones. Entonces, el tema fue triste, triste saber porque, primero porque era mi madre, segundo porque soy activista político, tercero era porque si estaba aquí con mi mamá o ir a la comunidad a ayudar a las otras personas que también necesitan de eso, no era fácil, no fue fácil ese tema porque fue un tema de compartir sentimiento, sentimiento patriótico porque cuando dice que el llanto de la patria llama a la lucha, no hay madre que valga, ¿entiendes? Entonces, ese era un momento de patria, era un momento donde teníamos que salir los venezolanos si era tu madre o era Venezuela. Fue difícil. Se llevaron vidas de personas que no tenían nada que ver con la guerra y es como dicen, en toda guerra siempre mueren niños, mueren adolescentes y mueren adultos y para el imperio ellos no tienen límite de edad, ellos el que quieren atacar, atacan. El reconocimiento a los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional es el primero de todos. No es un tema de conocimiento, yo creo que estas situaciones muestran la capacidad del conocimiento, de la entereza, de la voluntad, del coraje que tenemos en Venezuela por salir de nuestras dificultades. Esto le hicimos estrategias que nunca se habían hecho, protocolos, modalidades que fueron nuevas, hicimos cosas que antes teníamos que contratar a un privado, la hicimos nosotros. Son tiempos difíciles pero todos debemos poner nuestro grano de harina, no debemos dejar la responsabilidad solamente a un grupo, no, tenemos que comprometernos con lo que estamos haciendo. Yo soy electricista aquí desde hace 13 años, sé dónde estoy parada, sé lo que estamos haciendo, el nivel de responsabilidad el que acepté al momento de ingresar acá. Entonces, me tocó demostrar mi conocimiento, me tocó demostrar que como mujer puedo, como profesional y solamente pido eso pues. Este país hay que echarlo adelante y no lo puede hacer sola una persona, tiene que ser entre todos. Pero fue un gobierno en todos sus niveles, un pueblo organizado en unión cívico-militar junto a la clase obrera, los protagonistas de una de las ofensivas revolucionarias más efectivas de nuestros tiempos. El reconocimiento es para todos, son venezolanos que entregaron todo por el bien del país. Lo celebramos con orgullo patrio porque vencimos el golpe eléctrico y el país volvió a la paz y a la tranquilidad. Pero nadie está confundido, Venezuela está bajo el ataque imperial más grave y más criminal cometido en todos los tiempos. Los pueblos tienen capacidad, nuestro pueblo de adaptación a las circunstancias que estamos viviendo y que debemos enfrentar de agresión imperialista contra el servicio eléctrico. Ha sido brutal la agresión, no me cansaré de decírselo al pueblo, grave, brutal, destructiva. Gracias al gobierno revolucionario, gracias a los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec, de Guayana, del país, gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hemos logrado un punto básico de equilibrio para el servicio nacional con el plan de administración de carga y regularizar elementos claves de la vida. El reconocimiento es para el pueblo que día a día sigue resistiendo las arremetidas y sus testimonios son el más honesto relato que puedas obtener. Tenemos agua, tenemos electricidad a pesar de la tarde que nos hicieron. Pero no, a uno le sale de corazón el trabajo que uno hace como revolucionario, como chavista, como un patriota. Este no es el primer ataque que recibe la revolución bolivariana para ser derrocada y no será el último. La resistencia del pueblo venezolano se ha puesto a prueba en los últimos siete años. La guerra eléctrica desplegada en el 2019 contra Venezuela es un claro ejemplo. Por un lado, ataques dirigidos a destruir el sistema eléctrico nacional y por el otro, sanciones que nos impiden obtener los recursos para reparar lo que ellos dañaron. Pero los venezolanos somos hombres y mujeres libres. Elegimos democráticamente un gobierno y estamos dispuestos a defenderlo, a pesar de que la administración Trump no detiene su arremetida criminal bloqueando activos de Venezuela en cuentas bancarias internacionales, secuestrando las reservas de oro del Estado venezolano, poniendo precio a la cabeza de los funcionarios públicos, imponiendo un cerco económico total a Venezuela, sancionando a los empresarios que decían comerciar con el Estado. Intentos de magnicidio, cerco naval, secuestrando y subastando buques de petróleo venezolano, secuestro y piratería internacional contra los autobus, bienes y recursos venezolanos. Inceptes para cuando non no venezolanos. Es increíblemente como el humanitario. Chao. No hay nada que ver con nuestro gobierno.